... Nos encontramos acompañados por la licenciada Marisa Marinoni, coordinadora de la Feria de Alimentación que se viene por delante. Marisa es trabajadora de Secretaría de Deportes, Cultura y Educación que tiene como titular al señor Héctor Chávez. ¿Cómo le va? Y gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta invitación para promocionar la Feria de la Alimentación que vamos a realizar el 16 de octubre, a consecuencia de eso se suma a los festejos del Día del Municipio del lunes 15 y también porque es el Día Mundial de la Alimentación, elegimos ese día. Y bueno, realizamos la Feria en conjunto con la Fundación Barceló donde la Municipalidad este año firmó un convenio por 3 años con la carrera de nutrición, donde en conjunto con ellos organizamos la Feria. La Feria, bueno, va a constar de diferentes stands donde se van a exponer diferentes temas relacionados a la alimentación saludable. Por ejemplo, va a haber un stand de hidratación, entonces se van a canalizar todas las dudas y las preguntas que tanto la comunidad como los grupos escolares que asistan puedan preguntar, va a haber otro grupo también sobre evaluación nutricional donde se va a pesar y medir y se va a aconsejar de repente la derivación al clínico o al médico en el caso de acuerdo a los resultados que dé esa evaluación nutricional. Después van a haber otros stands donde va a haber recomendaciones de meriendas saludables, después otro stand también que se va a hablar sobre las diferentes recetas saludables con respecto a los dulces, a los postres, va a haber degustación, por ejemplo, una torta de zanahoria. Entonces, y también insistir principalmente en los chicos, en los escolares, digamos en la etapa infantil, insistir mucho en la incorporación de los hábitos como incorporar frutas y verduras, de incorporar colores en el plato del mediodía y de la noche, respetar las cuatro comidas, el desayuno, almuerzo, merienda y cena, porque bueno, previo a esta feria estuvimos realizando diferentes charlas en los colegios del distrito de 3 de febrero y lo que hemos observado que, por ejemplo, los chicos que asisten en el turno tarde, y estamos hablando a veces de colegios privados, de chicos con cierto poder adquisitivo, donde los chicos se despiertan a las 11 de la mañana, se visten y van directamente a la escuela, es decir, que no desayunan y no almuerzan. ¿Qué edades estamos hablando? ¿Qué cursos se dan las charlas? Los cursos se dan en el cuarto y quinto año del área primaria, son chicos de 10, 11 y 12 años. Y bueno, se observó eso, que directamente almuerzan en el primero o segundo recreo. El lema de la feria es comer saludable es rico, moverse es divertido, porque la idea es combinar un plan de alimentación saludable, también junto a un plan de actividades. Pero no necesariamente decir, bueno, tengo que ir a un club a hacer una actividad física. Los esperamos e invitamos a todos para que asistan. ¿Entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita.